A continuación vamos a hablar de una gran noticia sobre Erling Haaland, veremos por otra parte la opción que tiene el Barça de conseguir un central de la Likuno a coste cero, el drama que está pasando, el Kun Agüero, el detalle de Jukla y una maravillosa noticia sobre un ex azulgrana, sobre Ivan Rakitic, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Continúan las ardas labores de la dirección de fútbol del FC Barcelona de cara al venidero mercado de verano. Ha quedado claro que la prioridad máxima del club es sellar la llegada de Erling Haaland al Camp Nou, así como conseguir el refuerzo del carril izquierdo. Un relevo natural y potente para Jordi Alba. No obstante, la saga también entra entre las prioridades de la entidad. Ya hay varios nombres sobre la mesa de la directiva azulgrana, como el de César Espilicueta, pero en las últimas horas se ha avanzado sobre la posible llegada del central belga del Olympique de Lyon, Jason Denager, que finaliza su contrato a final de temporada y que se ha mantenido alejado de los terrenos de juego a causa de un esguince en el tobillo desde principios de diciembre. Es el objetivo de varios clubes de nivel. Según ha apuntado Head Newsblad, no son pocas las opciones que se le presentan al internacional belga. El citado medio ha apuntado a un interés concreto del FC Barcelona, que se suma al del Napoli, curiosamente el próximo rival del Barça en la Europa League, la Juventus y el Newcastle. Considerando que es un año de Copa del Mundo, la elección de Denager es clave. Si ninguna de las mencionadas ofertas llega a buen puerto, el exfutbolista del Manchester City podría acabar por renovar con el Olympique de Lyon, conjunto que en su tiempo decidió apostar por él e invertir 10 millones de euros para hacerse con sus servicios. Sin embargo, a sus seis años se le presenta la oportunidad de recalar en varios conjuntos tops de Europa. Ha quedado por sentada la necesidad del club azulgrana en conseguir un central sólido para reforzar una golpeada saga. Si bien el Barcelona está construyendo una potente ofensiva desde el propio medio campo, la línea defensiva evidencia de manera constante deficiencias que deben ser trabajadas para lograr los objetivos. Por tanto, una buena opción para el Barcelona. Vamos ahora a hablar de un ex azulgrana del Kun Agüero que se ha confesado en las últimas horas en redes sociales sobre sus problemas de salud. Desde hace tiempo que Sergio Agüero tuvo una gran repercusión en el público por sus retransmisiones en la plataforma de Twitch, donde jugaba a distintos videojuegos con amigos. Su retiro oficial del fútbol ocasionó que esto se haya vuelto habitual en el día a día del ex delantero del FC Barcelona, charlando con gente o relatando algunas cosas mientras se divierte con el PlayStation. Además, le ha servido a la leyenda del Manchester City para hablar abiertamente sobre su estado ante sus seguidores. En una de sus últimas transmisiones se refirió a su salud, tratando un tema serio que le ha hecho dejar lo que más amaba. Juego al fútbol, tenis y me ahogo. A veces pienso si podré correr un pique al menos, declaraba el Kun. La afección cardíaca detectada ocasionó que el delantero pusiera punto final a su carrera profesional con 33 años, cuando apenas llegaba e ilusionaba en un club azulgrana que le recibió con los brazos abiertos pese a las incontables críticas de su condición física. La decisión de colgar los botines le ha traído un dolor de cabeza. Siento que el corazón me va al palo, decía. Después de hablar seriamente sobre el tema, Agüero quiso dar un toque de humor al momento, como es propio de su divertida personalidad. Mejor me quedo acá sentado, streameando. Tranquilo por si la mosca viste, bromeaba el histórico delantero argentino que conquistó el corazón de los seguidores del fútbol mundial, además de sus goles con su historia y forma de ser. Parece que fue no hace mucho cuando Sergio Agüero se tumbó sobre el césped en un compromiso con el Barça ante el Alavés. Tocándose el pecho y viéndose ahogado, tuvo que abandonar inmediatamente el rectángulo de juego para ser atendido por emergencias. A pocas horas se confirmó su arritmia y semanas después la triste noticia de su retiro del fútbol. Resta recordar su gloriosa carrera y disfrutarla vía streaming. Vamos a hablar ahora de Haaland y es que hay una gran noticia para el Barcelona sobre el Noruego. Michu es el ídolo confeso de la estrella del Borussia Dortmund, Erling Haaland. El Ariete tenía como ejemplo de la infancia a quien fue jugador del Swing Sea y Rayo Vallecano, entre otros. Ahora como director deportivo del Burgos, decidió conceder una entrevista en GTI Jugués de la cadena SER, donde se refirió a su gran admirador, su futuro próximo. El ex futbolista mantiene un estrecho vínculo con Haaland y ha dado pistas sobre lo que podría ser de su carrera profesional tras su paso por el club alemán. Estuve con Haaland, tuve una conversación con él y creo que no va a seguir en el Dortmund. Haaland está buscando un equipo muy fuerte que pueda competir la Champions. Busca un equipo competitivo, explicó Michu. Asimismo, el director deportivo del Burgos confesó que el joven delantero le mostró señales de que su tiempo en el Borussia está llegando a su fin y que desea pelear por los títulos más importantes desde la próxima temporada. Haaland querría recalar en un club grande, competitivo y protagonista en los certámenes internacionales que dispute. Me dio la sensación de que busca un proyecto deportivo para muchos años y me dijo que le gustaba España. Pienso más en un proyecto deportivo que en el tema económico. Si Mbappé se va al Madrid, creo que el Barça sería muy buena opción. Con los tiempos que corren, Haaland es barato, afirmó Michu durante la entrevista. De esta manera revive la esperanza del FC Barcelona en hacerse con los servicios del delantero que mayor sensación causan en el fútbol mundial. Haaland es la máxima carencia y objetivo de la dirección del FC Azulgrana, por lo que la recomendación del exfutbolista podría servir para acercar las partes de cara al venidero mercado del verano. Vamos a ver ahora unas declaraciones maravillosas de Iván Rakitic sobre el Barcelona. Rakitic siempre guardará un cariño especial al Barcelona y a la ciudad condal por los años que pasó allí. El centrocampista del Sevilla concedió una entrevista a Jordi Sabaté, enfermo de la que está tratando de dar a conocer esta delicada situación, en la que analizó su pasado azulgrana y su presente hispalense, donde siente una conexión especial. El Barça llegó en un momento muy especial, en el momento más importante de mi carrera, después de haber ganado la Europa League con el Sevilla y fue un salto impresionante. El Barça ha sido muy importante, en especial vivir la primera temporada que viví yo, en la que logré todos los títulos, algo que todos querríamos desde pequeños, afirmó. Estar 6 años no lo habría imaginado nunca. Ser el cuarto extranjero con más partidos de su historia es una barbaridad. Me siento muy orgulloso y tanto el Barça como la ciudad siempre las tendré en mi corazón, porque, además, en Barcelona nació mi hija pequeña y eso va a estar ahí siempre, añadió. Ya centrado en el Sevilla comentó, Desde el primer momento sentí un clic donde se veía esa conexión. Es difícil explicar el porqué. También el primer día conozco a la que es mi mujer y madre de mis hijas, y puede que eso ayudase. Había una conexión increíble. Yo suelo decir muchas veces que no nací sevillano, pero seguramente moriré sevillano, porque ese es mi sentimiento. Soy uno más de la ciudad. Y ya para acabar, vamos a hablar del gran detalle de Ferran Yugla en el último partido de liga. Ferran Yugla fue muy criticado cuando cambió la cantera del Espanyol por la del Barcelona, pero en el derbi del pasado domingo, el cual presenció desde el banquillo, demostró que, aunque haya cambiado de colores, sigue teniendo corazón perico. Fue uno de los momentos más curiosos del derbi entre Espanyol y Barcelona. Llegó el minuto 21 del partido, y con él, los aplausos que cada día de partido inundan el RCDE Stadium en memoria de Dani Harke. Un minuto de homenaje del que rara vez participan los futbolistas del equipo rival, pero que en este derbi tuvo la excepción a la norma, porque en el banquillo visitante había un jugador con pasado perico que, pese a las críticas que se llevó por su fichaje por el eterno rival, demostró que tiene un profundo respeto por el español. Ferran Yugla fue el único integrante del verquillo del Barcelona que aplaudió durante ese minuto 21. Un gesto que no pasó inadvertido y que le ha valido los elogios de una afición que semanas atrás le tenía crucificado. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!